¡Suscríbete! Por favor, que levanten las manos los que crean que vuelve a haber un atraco en esta liga. Que levanten las manos los que crean que esto es un atraco. Xavi Rodríguez Marzó, sí. Eduardo de Vicente, sí. Por supuesto. Gemma Palet, sí. Xavi Martín, sí. Y porque solo tengo dos manos. Porque yo levantaría hasta los pies. Sergio González, el mejor youtuber internacional del Sergio González Show, también cree que es un atraco. Y vamos a ver si Kim Molins, de un Creed Valente, seguro que también. Vamos a ver si podemos contactar con Kim. Manos, pulgares, atraco absoluto. Y los pies... Bueno, es que es una vergüenza. Es que es una auténtica vergüenza. Es que es indignante. Y si desde este pequeño altavoz no lo denunciamos, como hicimos la semana pasada, nadie se va a enterar. A Lewandowski por tocarse el de Nari le cayeron tres puñeteros partidos que nadie le perdonó. A Nacho por una entrada criminal le cayeron tres, pero Xavi Rodríguez Marzó ya le han quitado el partidito de turno para que pueda jugar contra el Barça. Es una auténtica vergüenza, de verdad. Y quiero empezar el programa calmado porque hoy tenemos cosas divertidas. Pero no puede. Desde que se ha conocido la noticia, las redes huyen. Y el comentario más habitual es... Bueno, me lo imaginaba, ¿no? Claro. Ya se sabía que esto iba a pasar. Es que lo sabíamos todos. Que la Negreira League, como dicen los madridistas, no manda Negreira, ni manda al Barça, manda al Madrid. Y Nacho estará en el Clásico. Es que lo sabíamos desde el mismo momento que hizo la entrada. Claro. Es que ya sabíamos todos que le iban a quitar el partido. Es que lo que pasa es que al final dices, bueno, igual se tapan un poco. ¿Cómo se tapan? Que les den mal. Si es lo de siempre. Es que yo, la verdad, no me he llevado ninguna sorpresa, perdonadme, ninguna sorpresa. Lo sabías. Era algo que lo tenía ya superasumido. Por supuesto. Xavi Martín, que desde el Forza a Barça ya retrasumite sus partidos con Alfonso Garú. Y ya entonces nos robaban. Ya nos robaban. Imagínate ahora. Sí, sí. Pero de Nacho yo creo, Xavi, que ya se ha pasado un... Sí. Pero mira, yo, Albert, creo que nos lo hemos de tomar con filosofía y cachondeo. Porque es que si no, el Madrid, ¿qué hace en defensa? A ver, Militao está fuera. Courtois está fuera. Claro. Claro. Álava está medio cojo también. O sea, pobres. No les podemos dar ese privilegio de decir, oye, que os vas a jugar con juveniles. No, no, no. Ha de ser que haya los titulares, los posibles. Pero es que la presión mediática cavernaria, Sergio González, ha conseguido su efecto. Porque al final es así. O sea, Florentino coge las marionetas. Ahora lo demostraremos. Como Florentino maneja el cotarro, lo demostraremos. Porque hoy os vamos a demostrar cómo se cargó el rondo. Pero con la voz auténtica de Florentino Pérez. No me lo voy a inventar. Ahora os lo demostraremos. Hace lo que quiere. Hace y deshace. Y además, ponerse en contra de Florentino es muy peligroso. Yo lo expliqué a Marc Pedrachol y no hace mucho. Dije, oye, viendo lo que me ha pasado a mí, igual hubiera sido mejor callarme y reírle las gracias a Florentino. Como han hecho Pedrerol y como hacen todos. Que les va muy bien. Pero en ese momento yo quise ser valiente, quise ser culé y quise arriesgar. Y arriesgando, 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 pues así me ha ido, hijo. Que al final se me van cargando un programa detrás de otro. Pero mientras tenga un pequeño altavoz, no me voy a callar. No me voy a callar. Lo de Nacho es una vergüenza. Es un escarnio. Total, total. Es que hay que combatirlo. Hay que repudiarlo a Florentino Pérez. Lo de Nacho es un escándalo total. Yo la verdad que nunca salgo de mi asombro. Y obviamente que siempre se justifica todo. Por eso yo dije el otro día, Negreira League, nada de Negreira League. Es la Florentino League. Y esto viene de muchos años, Albert. A ver, a algunos le llaman real trampas, Madrid. Pero bueno, a Florentino nadie le tose, nadie se le anima, hace lo que quiere. No solo se cargó el rondo, sino que además para mí se está cargando desde hace muchos años la credibilidad del fútbol español. Totalmente. Y Kim Molins, con la quiescencia, como decíamos la semana pasada, de toda la caverna merengaria. Porque a ver quién se atreve a discutir esta noticia. Es que no vais a ver en un informativo, ni en un debate, no vais a ver un solo programa. Al margen de este, a lo mejor los youtubers, que van por su cuenta, pero en un programa de televisión, no vais a ver un solo comentario en contra de esta decisión. Ni uno. Ni uno. Y con Lewandowski por tocarse la nariz, tres partidos. Antes de empezar, un abrazo inmenso a Javi, Javi Martín. Igualmente, Jim. Impresionante volverlo a ver. Yo te tengo de un altar también. Un saludo. El Johan Cruyff de Forza Barça. Lo que decías, Albert, a ver, los altavoces que tenemos aquí son importantes, pero pequeños, comparados con los que tiene el Madrid en España. Son unos altavoces que ya denunció en su día Pep Guardiola, cuando era entrenador del Barça, ya dijo, a ver, nosotros tenemos lo que tenemos. Los altavoces de la caverna son espectaculares y cualquier cosa que pueda afectar al Barça se hace enorme y cualquier cosa que pueda afectar al Madrid se tapa de mil y una maneras. O sea, cualquier cosa que afecta a un jugador del Barça sale con la camiseta del Barça. Cualquier cosa que afecta a un jugador del Madrid sale con la camiseta de la selección de su país o de calle. Hasta buscaron una cosa que afectó a Robinho y hasta salió con una camiseta del Barça en el hombro. Para manipulaciones son los primeros. Es una vergüenza, evidentemente, y ahora vamos a poner el audio de Florentino cuando se cargó el rondo para que veáis el poder que tiene, porque en esa época, yo lo he explicado ya en alguna ocasión, a ti te lo he contado muchas veces, porque además somos pareja, ¿no? Pero yo te lo he contado, estaba una Navidad en casa, el programa era líder de audiencia en televisión española, era un programa que todo el mundo veía, que gustaba mucho y que todo el mundo veía, y recibimos la llamada que el programa se ha acabado. No entendíamos absolutamente... Es que me dieron la Navidad, me estaba comiendo los calarones ahí, y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué salgaba el rondo? Y ya empezó a circular el rumor de que había sido Florentino Pérez, pero yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. Hasta que lo has podido demostrar. Bueno, lo ha demostrado un audio. Los audios. A continuación, los famosos audios de Florentino, donde se ve claramente el poder que tiene. Y donde no ha pasado nada, ¿eh? ¿Nada? Nada, nada. Ahí hay cosas, había, no solo el programa del rondo, sino un montón de temas más, muy denunciables. Muy grave. Era para llevarlo de un juez. Nadie. Hombre, por ejemplo, uno de los máximos dirigentes en ese momento en televisión española acabó trabajando para el Real Madrid, y tampoco olvidemos que el presentador que pusieron del nuevo programa, cuando el tuyo se acabó, fue Josep Pedrerol, que también es de la cuerda de Florentino. Exacto. Es que tienes toda la razón. Ahora escucharemos el audio de Florentino, que él dice, bueno, cuando se me cargue el rondo pondré uno de mi cuerda, fue Pedrerol, con el programa Club de Fútbol. Que no lo vio nadie. Que no lo vio nadie. Y luego copió el rondo para hacer el chiringuito. Es que es verdad. Es que es la verdad. Lo siento, han pasado años, pero hay que explicar estas cosas. Yo sé que tengo haters, que hay gente que está en mi contra. Pero oye, yo he sido un tío con un par de huevos en la televisión, perdona la expresión. Que le he plantado cara a Florentino, que he intentado hacer barcelonismo, que le he al final he salido siempre perdiendo. Porque al final a los que se cargan son a los que se atreven. A los pelotas, a los que babosean, a esos nunca les pasa nada. Pero por favor, escúchate el audio de Florentino porque es que es la prueba evidente y flagrante de que domina el cotarro como le da la gana. Y así se cargó el rondo. No va a existir más. Tengo para todo. En final de temporada. Estaba viendo éste cuántos años tiene contratado. Va a cambiar por todo. Si es por meses, lo cepilla enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Para que le diga una cosa, ya le quito el contrato a Roberto Gómez. Y digo, por poner un detalle. Como era contratado, no era fijo Había que renovárselo, no se lo han renovado En ese programa que tenía en los informativos Iba detrás de Rol Pero no existía más Nunca más Va a ser un programa madridista de Ferreras Va a ser un programa madridista de Ferreras ¿Quién entró? Josep Pedrerol Es que es así, y aún sigue Y le va muy bien, ojo, le va muy bien Y le seguirá yendo muy bien Porque en este país, Xavi y Edu Si le ríes las gracias a Florentino, te va muy bien Como le discutas, te va muy mal Yo no estoy de acuerdo con una cosa que habéis dicho Que le han quitado el partido a Nacho Porque ha influido a Florentino Yo creo que es que ya ha llegado un punto En el que tanto el mundo del arbitraje De la federación, del periodismo Incluso, hay este servilismo Yo creo que ya no tiene ni que levantar el teléfono No hace falta Ya se hace solo No hace falta ni protestar Esto va a salir así, sabíamos todos que iba a salir así No, no, es lo que decíamos siempre Y el Madrid no necesita pagar a los árbitros Los árbitros ya saben que tienen que pitar a favor del Madrid Claro, porque si no la presión mediática es tan brutal Que le machacan la vida a cualquiera Es que es así Y desde aquí nos hacemos el alaquiri Porque no olvidemos que la noticia de Enrique Negreira La da Sique Rodríguez y su séquito La dan ellos ¿Quién está por encima de ellos? Manu Carreño Claro Hay que decirlo Porque ya a mí me consta que dos presidentes del Barça le dijeron a Sique Rodríguez Oye, por favor, ten cuidado como des esta noticia Porque todo el mundo se va a creer Se va a creer que compramos árbitros Y a este le dio igual Porque este dice A ver si me gano un premio de periodismo Le dio igual como vender la noticia Que yo no digo que no haya que darla Escondieron una noticia Sería de cacique si la tienes Pero le dijeron Cuidado como la das Porque según como la des Van a vender que el Barça ha estado comprando árbitros todas estas temporadas Y es lo que pasó Que la dieron de una manera Claro Que está encima no olvidemos que es Manu Carreño Que de culé nada O sea que Nos hicimos el alaquiri desde aquí Desde un programa de aquí Porque tú lo podías haber dicho Y contrastado con el Barça Pero como hacen estos Que lanzan los nuevos tontas Luego le van cayendo querellas Si que hay compañía Porque todo lo que dicen es mentira Si que hay compañía Hicieron de pantalla de Manu Carreño Eso no tengas ninguna duda Manu Carreño dijo Hay que mover esto Y vamos a por esto Y entonces desde Cataluña Nos hacemos el alaquiri Vendemos la noticia de Negreira Y ya les hemos dado alas Pero es que es indemostrable Sergio González Si es que lo hemos dicho la semana pasada Si nos tangaron la liga Con el gol legal de Messi Y el Atlético de Madrid Si se han anulado goles al Betis Con una pelota Que entraba a tres metros dentro de la portería Si un jugador del Villarreal Se tiró en plancha Y no le pitaron penalti En plancha Parando un balón O sea es que Hay miles de ejemplos Que demuestran que al Barça No le han favorecido nunca A los árbitros Pero claro Le dieron alas Desde la noticia Que se ve desde aquí Claro Y después lo premiaron Así que Le dieron un bar Un bar con B larga Pero a ver A este le da bien A este le da bien Al rebufo Al rebufo de Carreño Indirectamente Al rebufo de Florentino Pues les va a ir de maravilla Claro Como todos Pero al ver Hacen el trabajo sucio Manchan el honor Y la credibilidad del Barça No les importa nada No les importa nada Y yo creo que Florentino Maneja todo Maneja todo Lo hablamos por activa Y por pasiva O sea Esto es algo Que venimos denunciando Hace muchísimos años Y mucho más tú Que te quitó un programa Que era exitoso Y dos Y dos Porque Rondeando Que era el récord de audiencia De toda la cadena Cuando entrevistamos A Fonsi Loaiza Que denunció Todos los trapicheos De Florentino Pérez El programa se acabó Yo sencillamente Haría una comparativa histórica Es decir Miremos Los medios de comunicación De Madrid Cómo trataban A los presidentes Anteriores A Florentino Que le sacaron de todo A la gran mayoría Y Florentino Es una balsa de aceite Cuando de hecho Todo el mundo sabe Que Florentino Mueve los negocios De este país Y uno de ellos Es el fútbol Oye Y a mí Que soy un tío Que me he enfrentado a él A mí ya me está intentando Hacer la vida imposible Vendiendo que si Bartomeu me ha pagado Sacando whatsapps Que son mentiras Cuando yo estoy Ni investigado Ni imputado Ni me ha llamado nunca La policía Ni nada de nada O sea Hay informes de Bartomeu Que me han sacado Por ahí en medio Porque al final Yo tengo unas ganas De que acaben Todas estas historias Para poder meter Las queridas Que tengo que meter Porque es que A mí Vuelvo a repetirlo Se nos pagó No a mí A la productora Que presentaba el programa Una publicidad Al igual que al Sport A Mundo Deportivo A la COPE A todo Dios Le paga el Barça Y el Madrid Por anunciarse Pero a mí me han querido meter En ese redil Precisamente porque soy un tío Que voy contra corriente Sí, pero Albert Déjame decirte también Ahora vamos a crear Un poco de hate Y un poco de odio Pero los youtubers No han ayudado nada Que se han nutrido De una información Que no estaba contrastada Y que te han dejado Por los suelos Fatal Pisoteándote Algunos Algunos youtubers Pero a mí lo que opinen Ellos me da igual Porque ellos viven Con mayoría Ellos viven su mundo Menos Sergio Eso sí Sergio es un youtuber Como No se contrasta De los de verdad Da igual Yo he explicado las cosas Como son El que quiera creerlas Que las crea Y el que no, no Pero la realidad Es lo que acabáis de ver O sea Se nos han cargado programas Por intentar defender al Barça Al Barça Luego uno puede ser más O le puede gustar Oye A uno le puede gustar más Bartomeu A otro le puede gustar más Laporta A otro le puede gustar más Luis Enrique A otro le gustará más Guardiola Da igual Eso es una opinión individual Pero nosotros El marco de nuestros programas Como programa Somos un programa culé Valiente Y nos hemos atrevido A denunciar cosas Que en otros programas No se denuncian Y lo seguimos haciendo Lo seguimos haciendo Acabáis de ver Lo que pasó Con Florentino Kim, tú que eres historiador también Es que eso Si eso Le pasa a un programa El que está al lado Dice Cuidado Que como yo me atreva A meterme Desaparezco en dos días No hace falta Ya Para entrar De entrada Solo hace falta Recordar A Ramón Calderón Como Como se le trató Al final Pero también Como accedió A la presidencia El acceso A la presidencia De Madrid Allí cuando ven Una urna Se piensan Que es un terráqueo Para meter reptiles Y estas cosas Y estas cosas Por las pocas veces Que han votado En su historia Ahí las elecciones En que gana Ramón Calderón Ya estuvieron manchadas Absolutamente Y tapado Evidentemente Si lo recordáis Por el tema Del voto por correo Las famosas sacas Que quedaron Ahí guardadas Porque el voto Porque el voto Por correo Del Madrid Era un voto Completamente Manipulable Cuando Como se llamaba El anterior A Florentino El Lorenzo Sanz Lorenzo Sanz El No, no, no El El Boluda O sea que lo imitabais Boluda Lo imitabais vosotros Boluda Mendoza Calderón Bueno Avancemos Cuando termina Perdona aquí Perdió las elecciones Perdió O sea Le ganó las elecciones A Florentino Y Florentino Ganó El voto presencial Pero Pero como sea Ramón No se llamaba Ramón Ramón Mendoza Ramón Mendoza Le ganó las elecciones Por el voto por correo Entonces Florentino En el 2000 También le ganó A Lorenzo Sanz Las elecciones En el voto por correo Pero esto Todo se tapa Ahí El que es presidente Consigue la presidencia Pero luego puede hacer Todo lo que Le 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 venga en gana Hasta Que a Florentino Con el tema De Ramón Calderón Se dijo Yo quiero volver Y se Se descubrieron O se manipuló Toda la información Avancemos Avancemos Que tengo muchos temas Evidentemente Esto está claro Nacho Va a poder jugar Contra el FC Barcelona Y simplemente Hemos hecho un pequeño repaso Para que entendáis El cotarro Ya está Está todo dado Y vendido Para nosotros Si tenemos problemas legales Siempre podemos confiar En nuestro gran patrocinador Inverlegal Que nos ofrece soluciones Si necesitas un abogado Llama a Inverlegal Si necesitas un asesor legal Porque tienes deudas Porque tienes un problema Con el banco Porque tienes un problema En general Inverlegal Problemas resueltos Si llamas al 972 3063 13 972 3063 13 O a Inverlegal.es Inverlegal.es Y es una declaración De intenciones A mí a estas alturas Ya Xavi No me van a cambiar Nos conocimos Con Forza Barça Con Alfonso Arús Hemos hecho mil partidos En Barça Hemos pasado muchas guerras Hemos pasado muchas guerras Y a mí que vengan Cuatro niñatos A decir lo que les dé la gana Nada Porque tú Eso al currículum Si ponemos una balanza A Florentino Y a José Luis Moreno ¿Quién te da más miedo De los dos? Uf Pues estoy Estoy ahí Bastante completo Es Halloween Es Halloween Los dos estaban Con marionetas también Preferiría estar En una guerra vikinga Por cierto Que Gaby fue quien Tumbó a los vikingos Ya clasificado A la selección española Para el euro Bueno, otro Otro El Gaby Que hace cuatro días Lo machacaban Lo machacaban Era el obstáculo Para Ceballos El gran Ceballos Que ahora Ve los partidos Desde su casa Y nadie se acuerda de él Hubo una campaña Anti Gaby En el propio seno De la selección Orquestada Por diversos medios Florentinistas Madridistas Totalmente Y ahora Gaby Es el héroe Es que hasta Carvajal Creo que se llama ¿No? Carvajal Lo elogió Lo ha elogiado Entonces Explícanos alguna cosa De Gaby Porque claro Con 19 años Y en la selección española Ya tiene una historia Este chaval 19 años Y una historia Te traigo algunas curiosidades De Gaby Nació en un pueblo Cerca a una Sevilla De 40.000 habitantes Los Palacios y Villafranca De muy pequeño Lo fichó el Betis Donde llegó a marcar 100 goles En una temporada Un goleador A los 11 años Llegó a la masía De la mano de Iván de la Peña En agosto de 2021 Con el Barça Debutó en primera división Sustituyendo a Sergio Roberto Y se convirtió en el cuarto Jugador más joven En debutar con el Barça Luis Enrique Lo hizo debutar con la Roja Y hasta la llegada De la Minyamal Fue el jugador más joven En debutar Con la selección española Lleva ya 25 partidos Y a su edad Ni Xavi ni Iniesta Habían debutado En la selección española Y Sergio Ramos Había jugado Solo 5 partidos Y lo que comentas Gaby parece no tener Ya límites E incluso Carvajal Lo elogió Tras el partido Ante Noruega Carvajal Que es el Sergio Ramos De ahora Cuidado Que Carvajal Igual se cae Del barco del Madrid Porque coge Florentino Volviendo Carvajal Has hablado de Gaby Pero que pedazo de jugador Ese gran defensor Del fútbol femenino Si si Exacto Me lo has quitado De la boca Que suerte hemos ido Con Gaby Oye y al final El descubridor de Gaby Fue Koeman No se atreve a ponerlo Si claro Hemos rajado mucho De Ronald Pero al final Ronald nos ha dado Una Champions Pobre hombre Y la primera Y nos ha hecho Debutar a Gaby Es lo que he tenido El tema económico En crisis económica Pues tienes que buscar A ver que es lo que tienes En casa Y tiras No tienes más remedio Que tiras de cantera Y afortunadamente La cantera del Barça Sigue siendo espléndida Como viene siendo Desde hace Para mí Gaby Es el mejor del Barça Ahora mismo Por carácter Uno de los mejores Al final por regularidad Es el mejor Uno de los mejores Pero de todas maneras Quitémosle un poquito De mérito a esta gente Ni Koeman Fue tan valiente Ni Xavi Si la semana que viene Bueno esta semana Hace debutar A un canterano Será tan valiente Es que no queda más Es que no hay más Eso también es verdad Claro Es que Koeman Se encontró con los mimbres Desechos Y ahora Xavi Tenemos tres partidos Muy importantes Esta semana Claro ¿Con quién vamos a jugar? Sí, sí ya Para mí Koeman fue un desastre Pero cojo Gaby hay que reconocer Que ha puesto por él Te sancionan a 1-2 O se lesionan 1-2 En el partido contra el Bilbao Y ya no los tienes para el Madrid Es un problema de ahora Porque dentro de un mes Sí, claro El problema será la inversa A ver ¿A quién metemos? Y dónde metemos Porque entonces Para quitar a estos niños Que son los que nos van a sacar Las castañas del fuego ahora Porque ahora no va a quedar Otra que jugar Ya no con Gaby Que ya es más que un niño Con Fermín Y con Lamín Y bueno Pues qué pasará Los Minions Como dice Xavi Los Minions Fermín y Lamín Fermín y Lamín Yo de todas maneras Iría más al Al origen Del conflicto Y buscaría Por qué están pasando Estas cosas Y cómo se podrían evitar Por ejemplo Pretemporadas lógicas No temporadas Que te vas Por Estados Unidos Haciendo un montón de viajes Los jugadores acaban cansados Y ya no empiezan Las condiciones Seguro que tú Podrías tirar Miles de ejemplos En el Montaña En Holanda Que eran concentraciones Para preparar La temporada Pero es que ahora Es que ahora Para empezar por ahí Es esto Vale La segunda Es esto Sancionar Es decir No puede ser Que haya una entrada Como la que le hicieron El otro día Lewandowski Que salió lesionado O como la que Le hicieron ayer A Mapileón Sí, sí Que también acabó lesionada Y ninguna Las chicas están pidiendo El bar y con razón Hay que ser Hay que sancionar Con más dureza Las entradas fuertes Y por último Lo que es importantísimo Es arreglar el calendario Es impresentable Que los equipos Estén jugando Dos partidos por semana Como mínimo Casi, casi Sí, sí Hay que acordar las ligas 18 equipos por liga No más Hay que hacer Unas champions Que no haya tantas eliminatorias Los torneos de selecciones Que no sean tan eternos Pero Edu Ya, claro Es el dinero Pero que queremos Espectáculo o virria Pero eso es igual Edu Es que es predicar El otro día lo decía Pues llevo en esto Pues como tú muchos años Más de 40 Y hace 40 Tú buscas en la hemeroteca Y encontrarás artículos míos Y de mis compañeros Quejándose de los parones FIFA De que los clubs Se tienen que plantar Bueno, 40 años después Sigue igual Estamos igual Y encima Te amplían una Eurocopa Que la próxima Eurocopa Será de 24 equipos Y el mundial Aún tendrá más equipos Todo más largo Siempre es más largo Y ahora ya en muchos países Bueno, en fin Os hablo de Garlex Cosas buenas va Si queréis ahorrar Entre un 10 y un 30% En la próxima factura De la luz o del gas Cogéis el móvil Le hacéis una foto A vuestro último recibo Y lo enviáis a Info arroba Garlexsolutions.com Info arroba Garlexsolutions.com Y en el próximo recibo Ya pagaréis entre un 10 y un 30% Menos Porque trabajan Con más de 20 compañías Del sector Y hacen todas las gestiones Gratis O sea, el informe es gratis Enviáis la última recibo Info arroba Garlexsolutions.com Y ellos se encargan Absolutamente de todo Ahora iremos con el clásico Pero aprovechando Que tengo a Johan Cruyff Y que... Digo a Johan Cruyff A Chai Martín El Johan Cruyff De Forza Barça Aunque yo supongo Que te llaman Cruyff Y te giras, ¿no? Sí, sí, sí Me ha pasado Me ha pasado recientemente Estaba en el corte inglés Y... Oye, Johan Y me he girado Y te giras, claro Porque hay que decir Que Chai Martín Fue el imitador De Johan Cruyff La gente imita No a Cruyff En Patescanse Sino a Chavi, ¿no? A su imitación Sí, y no solo clava la voz Sino que además Incluso físicamente Se parece Tiene algo Me lo decían Y me ha quedado ese deje O a lo mejor Antes no lo tenías Pero ahora sí lo tienes Igual, sí Después de tantos años Igual Bueno, hay que decir Que bueno, eso era un... La gente que se acuerde Del Forza Barça Pues el otro día Gracias al Forza Barça Y al Rondo Gemma, un taxi no salió gratis Sí, nos salió gratis Un viaje de taxi Iñaki de Arendt Porque recordó el programa Iñaki, Iñaki de Arendt Que esperemos que esté viendo El programa hoy Porque no lo conocía No Te lo enseñamos Y así que Iñaki Muchas gracias Y te saludamos Oye Iñaki Si me paras un día También me lleves gratis Para Arendt Para Arendt Oye, mira Ahora iremos con un gag De Johan Cruyff Pero fíjate esta foto Xavi De cuando yo estaba también En Forza Barça Ahora me verás muy joven Sí En el Arco del Triunfo de París Madre de Dios Haciendo de Luis Enrique Madre de Dios Sí señor Mira con la máscara en la mano Claro, en esa época Luis Enrique era jugador Y ahora mismo es un entrenador Del París Saint Germain Sí, sí Por eso la curiosidad De esta foto Porque yo estaba Con la máscara de Luis Enrique Por ahí en medio de París Y la gente Y me decía este loco Qué jovencito El imitador de Luis Enrique Y con la máscara de Luis Enrique Exacto Yo tengo una anécdota A mí me llamó Alfonso Que había estudiado conmigo En la carrera Me llamó al Sport Para pedirme fotos De Duménex Balmaña Y no recuerdo quién más Para hacer las primeras caretas ¿Es verdad que tú en la uni Le dejabas los apuntes A Alfonso Arús? Bueno, había de todo Más que eso Los dejaba Alfonso Que era muy buen estudiante Muy bueno Pero alguna vez Le llevaste apuntes Sí, lo que íbamos Es en coche juntos En 600 aquellos Destartalados de la época Pues para que veáis La de años que llevamos En este negocio Era divertidísima El Forza Barça Luis Enrique en aquel momento Siempre me hacía sentar A su lado en los aviones Porque le encantaba la imitación Y aún seguimos siendo amigos Con Luis Enrique Pero claro La gran estrella era Núñez Núñito Del Forza Barça Y sobre todo Johan Cruyff Sí, bueno Ahí empezó un poquito todo ¿Cómo descubriste Que evitabas a Johan? ¿Cómo te descubrió Arús? De casualidad Alfonso Yo estaba un día Haciendo un programa De humor Que hacía por aquel entonces En Terrassa Y saqué la voz del Cruyff Sin haberlo estudiado mucho La verdad es que entonces No lo tenía perfeccionado Pero un día me dijeron Oye, ponte que va a empezar El Forza Barça Radio Y le hice la prueba en directo Diez minutos antes de Arús Y me dijo Oye, ¿te quieres quedar y probar? Y me encantó Y ahí me quedé Y hasta hoy, ¿no? Vamos a ver un gag Principalmente de Cruyff En este caso no de TV3 Sino de Antena 3 Del programa que Sí, ¿eh? Que fue un Forza Barça Que pasó también A nivel nacional Con el ataque y el show Y ahí estaba con otro de los grandes Con Alfredo Di Stéfano Que en ese caso lo hacía Arús Arús y Martín Martín y Arús Cruyff y Di Stéfano Atención Alfonso Noticia urgente de última hora Según Díaz Vega Cruyff se mea en los pantalones Cuando se enfrenta al Madrid Sí, sí Date la vuelta Así, así ¿Qué pasa? ¿Acaso te has meado En los pantalones? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Este es agua Creo que lo ves sin agua ¿Su agüita? Amarilla Su agüita amarilla Li, 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 li ¡Qué bebeo de risa en los pantalones! Oye ¿Qué dices, sí? Sí, sí, que te has meado No, no, esto no es mío, ¿eh? A ver, ¿cómo? Perdón, perdón Esto no es mío, ¿eh? Sí, sí Oye, vamos Oye, vengo contigo Vengo contigo Qué bueno, ¿eh? Hay que decir, Chavi Que aquí los programas muchas veces No teníamos tiempo Ni de cambiarnos Ni de estudiarlos Nada Pero aquí no había ni guión Aquí era tú dices esto Y yo digo esto Y nos vamos Y salimos y entramos Qué pena que ya no exista este tipo de programa, porque era muy divertido, estaba muy bien, todo el mundo lo veía. Además es un éxito asegurado. Ahora que hay facilidad para hacer unos maquillajes mucho mejores que aquellas pobres caretas cutres que tenías que utilizar, ahora... Oye, Chavi, si volvemos a hacer, si volvemos a hacer el Forza-Barça en la radio, ¿tú te apuntarías? Pues sí, sí. ¿Y si lo hacemos? Ya te digo yo que sí. ¿Y si lo hacemos? ¿Nos juntamos unos cuantos y hacemos otra vez? Pues seguro que sería un exitazo. El Forza-Barça en la radio. Un exitazo. La radio, los partidos del Barça. Sí. ¿Sí? Siempre sí. Venga, dale, voy a hablar con unos cuantos ativos. Venga. A ver, a ver si nos ayudan. A ver si nos ayudan a unos patrocinadores. Estaban analizando, por cierto, ¿has visto el chándal? Es lo que iba a decir, mítico. Me venía cuatro tallas más grandes. Sí, sí, el chándal que llevabas era mítico. Yo estaba pensando, lo digo, hostia, qué chándal. Bueno, es que no sabéis lo que era lo de las máscaras de Forza-Barça. Era horrible, porque me usaban unas máscaras en Vilafranca. Y entonces, bueno, tenías que estar prácticamente un día con la cara enyesada, sin poder respirar. Era horrible. Y pensaba que iba a morir allí. Pero no servía de nada. Luego le encargabas la máscara al, creo que se llamaba Amadeu. 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 Sí, sí. Y entonces te enviaba la máscara. A mí, por ejemplo, me enviaba muchas veces la máscara con la cara de Martín. Con lo cual, los ojos no me coincidían y hacía los gags sin ver nada. Equivocaba los moldes y entonces la máscara de él era la mía y la mía era la de él. Sí, sí. Y era horrible. A ti a lo mejor hacías un personaje nuevo y no te coincidían los ojos. Bueno, historias que un día tenemos que recordar con más tiempo. Y también decir que Condis está de aniversario y por eso regala, atención, cheques de 25 euros por cada 100 euros de compra. Una compra superior a 100 euros, ¿qué pasa? Yema, pues que te dan 25 euros. Claro, te gastas 100 euros de compra en Condis y un cheque regalo de 25 euros. Vaya aniversario, ¿eh? Vaya aniversario. Un aniversario de abuten. Claro, de abuten, de abuten. Como los productos que no encuentras en Condis o los kakes y. Y también decir que la compra en Condis la puedes hacer donde quieras y cuando quieras. ¿Por qué? Porque en Condis Line, a lo mejor estás tranquilamente en casa como estamos nosotros ahora viendo el ámbito de drama. Qué pedazo de serie. Sí, qué serie. Estamos viviendo un partido. Claro, estás en casa cómodamente y puedes hacer la compra cuando quieras y como quieras con CondisLine.com. CondisLine.com. Y además, si entras en CondisLine Prime y te suscribes a CondisLine Prime, tendrás descuentos en miles de productos. Aniversario, caloncito, aquí, 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 25 euros por compras superiores a 100 y además podemos hacer la compra online. Explícadme un poquito cómo está el tema de las lesiones para el Clásico porque mucha gente me lo está preguntando. Sí, a ver, lo último, lo último para actualizar. Hoy se ha sabido, Pedri, que en principio se hablaba de que iba a reaparecer contra la Leti de Bilbao. El domingo, no. No. Pedri no juega a los primeros minutos hasta el miércoles contra el Shakhtar, que partido, por cierto, que se juega a media tarde, a las 7 menos cuarto. Y también estarán, ya podrá jugar minutos nunca, será titular en el Clásico. No será titular, ¿eh? Los servicios médicos toman todas las precauciones del mundo con Pedri, no quieren que se repitan las lesiones de anteriores temporadas. Van a ir con mucho cuidado, contando los minutos prácticamente. En cuanto a Frenkie de Jong, hoy le quitaban la férula, esa que llevaba inmovilizando el tobillo derecho. Y, en teoría, Frenkie no llega al Clásico, pero como su físico es privilegiado, yo no me atrevería a descartar nada. Pero esto es intuición mía, ¿eh? No, no, el club sigue manteniendo que Frenkie no llega. Mira, id pensando una cosa que ha dado a Contertulio, ¿eh? Lo mejor y lo peor, ya que no ha habido jornada de Liga, lo mejor y lo peor del Barça de esta temporada, hasta ahora. Lo mejor y lo peor. Lo vais pensando. Mientras tanto, Gemma, para ahí, por favor, que me busque los partidos que le restan al Barça y al Madrid antes del Clásico. Porque habrá que tener en cuenta esto, ¿eh? Tienen dos partidos cada uno. Bueno, vamos a hablar que nos quedan dos nombres que son importantes, que sí que van a estar para el Clásico, parece. Rafinha prácticamente es seguro. Sí. Rafinha va a llegar y podría hasta ser titular. Y Lewandowski parece que también va a llegar, aunque no... Se ha infiltrado, ¿no? Sí, infiltrado y no está tan claro que sea titular. Puede entrar a lo largo del partido. Bueno, en ese caso seguiría Ferran de titular, vamos. Bueno, se va bien poder contar con Lewandowski. ¿Y Lamín? ¿Lamín está bien? Sí, Lamín llega seguro. ¿Valde? Lamín llega seguro y Valde también. Valde también, ¿eh? Sí. Sergio González, para ti hasta ahora, ¿lo mejor y lo peor de la temporada del FC Barcelona? Uf, lo mejor para mí tiene nombre y apellido, que es Lamín Yamal, ¿eh? Por eso, al que yo digo, pásenle la pelota a Lamín Yamal. Bueno, para mí es lo mejor, es la joya de la Masía y es el jugar absolutamente diferencial para el Barça de Xavi. Y lo peor, Albert, estamos encajando muchos goles, estamos defendiendo mal, ¿eh? La liga pasada la ganamos encajando poco y nada, ¿eh? Salvo esos goles finales cuando ya el título estaba asegurado. Pero hay que defender mucho mejor de lo que se está defendiendo. Guillermo Palet, doble pregunta, ¿qué partidos le quedan al Barça y al Madrid antes del Clásico? Y lo mejor y lo peor para ti del Barça hasta lo que llevamos de temporada. De momento, tenemos el Barça Athletic el domingo 22 de octubre a las 9 de la noche. El Barça Shakhtar miércoles 25 de octubre a las 6 y 45. Te digo, los del Real Madrid también. Sí, también, también. Sevilla-Real Madrid, sábado 21 de octubre a las 6 y media de la tarde. Y Braga-Real Madrid el martes 24 de octubre a las 9 de la noche. Y para mí lo mejor y lo peor del Barça. Lo mejor estoy con Sergio, el descubrimiento de la Minyamal. Para mí eso ha sido lo mejor. También que no hemos perdido ningún partido en esta temporada, de momento. Eso también es importante. También que hemos gastado solo 3,4 millones en fichajes. Esos son buenos datos, ¿eh? Y también, por qué no decirlo, el buen resultado de los Joaus. Eso sería lo mejor del Barça. ¿Lo peor? Y lo peor que... Se ríe aquí Molins. A ver, ¿a ti lo peor qué? Lo peor es que, de momento, nos están marcando muchos goles y tenemos que ir siempre remontando el partido, ¿no? También las lesiones continuadas que está teniendo el Barça. Y también la irregularidad en el juego, que, bueno, tenemos que jugar mejor. ¿El resto qué opina, Xavi Martín? ¿Lo mejor y lo peor? Yo lo mejor para mí, Joao Cancelo. O sea, para mí es un 10 este tío. Me gusta Joao Félix, pero sobre todo Joao Cancelo. El fichaje de Cancelo me ha encantado. Y es un chaval que me emite mucha trempera. Y lo peor, yo creo que es la baja de Araujo. No que esté de baja ahora, sino el nivel bajo que ha ofrecido, que nos daba una garantía en defensa, que yo no encuentro con otros. Sí, hasta que no pueda recuperar el nivel, ¿eh? ¿Para Rodríguez Marzo? Yo estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que ha dicho Gemma. Sobre todo en el tema de las lesiones, eso es lo peor. Lo peor. O el año pasado, en estas fechas, las lesiones es lo peor. La lesión de Araujo, ahora mismo la de Pundé, la de Frenkie de Jong, la de Pedri. Son jugadores muy importantes. Repasemos, jugadores importantísimos. Lewandowski, etcétera. O sea, esta mala racha de lesiones, que además, el año pasado nos quejábamos. Lesiones musculares, pero es que este año no solo hay lesiones musculares. Muchas son por golpes, por fortuitas, por lances del juego. La de Lewandowski o la de Frenkie, que son traumáticas. Y lo mejor, quizá también lo diré para molestar un poquito a Kim y para que salte, Gundogan, sin duda alguna, Gundogan. Y un poquito Cancelo, Cancelo al 50%. Porque Cancelo ataca muy bien, pero ahora era Kim Molins por alusiones. Ha desajustado la defensa, Cancelo. Kim Molins y Eduardo Vicente. Kim Molins, ¿para ti lo mejor y lo peor de esta temporada hasta ahora del Barça? El problema de llegar ahora es que ya se ha dicho absolutamente todo, sobre todo Gemma, que ha hecho un abanico, que ha pillado a todos. En lo mejor y en lo peor. Pero queda una cosa en lo positivo, que para mí me ha sorprendido y que nadie ha dicho, es cómo ha respondido la gente para ir a Montjuic. Sí, también. Es verdad. Muy bien. Que para mí es una sorpresa agradable. Cuando me equivoco me cuesta, pero lo reconozco. Con yo, Félix, no. Bueno, igual es que quedan menos tribuneros. El punto de Montjuic me ha sorprendido gratamente, porque también tenía apuntado aquí decir a la Minyamal, me lo ha pillado Sergio en primero, las lesiones, también lo ha dicho Gemma, la falta de gol, claro, y que encajamos más goles que el año pasado. Sí, esto lo puedo, ¿eh? Esto es un premio. Y me gustaría comprobarlo, pero diría que llevamos o los mismos puntos o más puntos que el año pasado con estas jornadas. ¿Cuándo es que el pasado? Lo oí el otro día y me olvidé de comprobarlo, pero que estaríamos con los mismos puntos. El problema es que el Madrid ha hecho más puntos que el año pasado. Hombre, porque se nos han rebrado. Pero el Madrid el año pasado el bache lo tuvo en enero, ¿eh? Sí. Pues cuando llegó el bache. No, no, y a principios de temporada también, ¿eh? Se fue... Para ti, Edu, Vicente, lo mejor y lo peor ahora, ¿no? A ver, para variar un poquito, para mí lo mejor ha sido comprobar cómo se acoplan perfectamente grandes veteranos, grandes estrellas, nombres que dan la vuelta al mundo con chavales acabados de llegar que los han acogido muy bien y que creo que entre todos están creando un espíritu de vestuario muy bueno. Y para mí lo peor, este año, el anterior y el que viene, y seguramente unos cuantos más, es la crisis económica del Barça. Es decir, el agujero económico que tiene impide que se hagan cosas realmente importantes a nivel de fichajes y dificulta mucho cualquier tipo de movimiento para mí. Ese es el gran lastre que tenemos y que tendremos durante todavía un tiempo. ¿Y qué nota le ponéis, una nota y un comentario muy rápido, al Barça? Dicho lo mejor y lo peor, hasta ahora, Sergio González, Sergio González Show, seguidlo en YouTube. ¿Qué nota le pondrías al Barça, Sergio? Hasta ahora, un 7, un 7. Xavi sabe, porque él mismo hizo autocrítica, que el equipo tiene que jugar mejor. Un 7 porque hay material, y más allá de las lesiones, ¿eh? Porque hubo partidos que había que haberlos solventado mucho mejor, ¿eh? Contra rivales que no son tan fuertes. Un 7. Un 7 para Xavi Martín. Un 5. 5 pelado. 5 pelado. Yo espero mucho más y he de reconocer que este año, aparte de encajar muchos goles a nivel tonto, porque son goles muy tontos, no estoy disfrutando, no me divierto. ¿Y se llama Palet? Para mí un 7 porque todavía no hemos perdido ningún partido, vamos aguantando, y todavía, por supuesto, tenemos opciones. Es verdad, se ha ido remontando, rascando, rascando, pero ningún partido he perdido. Rodríguez Marzón. Yo no llego al notable un 7, no. Les daría un 6 y medio, no sé tan drástico como Xavi, pero sí que encuentro que el equipo tiene que jugar mejor ya, tiene que jugar mejor, y tiene que cerrar los partidos. Hay un dato que el otro día leí también, de que hemos cerrado los partidos antes de los 10 minutos finales, solo una vez, contra el Betis, en la liga. No puede ser que lleguemos a esos 10 últimos minutos, uy, cuidado, que no nos metan uno y nos empatan. ¿Y para Eduardo y Vicente? Un 6, porque evidentemente tiene este año, este año no hay excusas, de acuerdo, ahora las lesiones, pero yo creo que a partir de enero, como muy tarde, tenemos que ver un Barça que avasalle, porque tiene un grandísimo equipo, que los jugadores se tienen que acoplar, que nos tienen que respetar las lesiones, vale, pero a partir de enero, pongamos por caso, ya no hay excusa. ¿Y Kim Molins? ¿Qué nota le das al Barça hasta ahora? Un 5 pelado, un 5 pelado lo justifico, ¿por qué? Porque respecto al año pasado hemos involucionado, o sea, hemos marcado menos goles y hemos encajado muchos más, por tanto, vamos peor. Lo he mirado ahora, en este momento, llevamos un punto menos que el año pasado, aunque la sensación sea que sea mucho peor que el año pasado, no. El año pasado, en nueve jornadas, llevábamos 22 puntos, y este año llevamos 21. O sea, si fa o no fa, como el año pasado. Pero la sensación es mucho peor, pero es que hemos encajado más goles y hemos marcado menos goles. ¿Lesiones? Quizás este año hay más lesiones que el año pasado. Eso también se tendría que vigilar. Perfecto. Pues en nada, estamos con el espacio del español. Eduardo Vicente, muchísimas gracias. Un placer. Un genio, además, un gran amigo, tantos años en la radio también juntos, y en la tele también, ¿eh? Incluso en Zaragoza, ¿te acuerdas? El programa que fue el pionero, el germen un poco del hormiguero en su día. Sí, sí. Muy bien. Pues gracias, Eduardo Vicente. Un placer. En nada, el espacio perico con Jordi Luengo, pero os digo que hay cinco letras que me dan absoluta tranquilidad. Las letras de FIAC, la F, la I, la A, la T y la C. FIAC Seguros. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero, sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Un par de curiosidades. Primero, porque hay que hablar del fútbol femenino. Alexia Putella es máxima goleadora de la historia del Barça, superado a Jenny Hermoso, con 182 goles. La mejor jugadora de la historia. Y Aitana Monmatí dice, en el Mundial ha habido muchos beneficios y el Barça ha ganado mucho dinero con nosotras. Yo creo, Gemma, que tiene razón. Sí, Aitana ha hecho unas declaraciones en el programa de Salvados. Ella dice que cuando empezó con seis años era la única niña de todo el club y que sus referentes eran chicos, Xavi, Iniesta. Y que también de niña escuchaba comentarios de padres que decían, ¿cómo te puede quitar el balón una niña? Comentarios totalmente machistas. Porque jugaba mezclados con niños. Y ella era tan buena como los niños nomás. Entonces, claro, dice, hay mucho machismo y hay que corregir eso y han de cobrar más las chicas. Gracias a Dios ha cambiado. Ha cambiado todo. Ha cambiado. Bueno, en fin. Vamos a hablar del español, que hay buenas noticias, Jordi Luengo, en estas semanas también. Muy buenas, Jordi. Hola, buenas tardes. Ya podemos cambiar el fondo. No, Jordi, se me va a enfadar. Es decir, un poquito... Mil No Sense, un periódico que sale siempre, siempre cuando acaba el partido del español. O sea, cuando sea. Correcto. Y en papel, ¿eh? En papel, en papel. Sí, sí. De este de que se puede tocar, se puede tocar. Se puede tocar, se puede leer. A ver si podemos ver la portada del último día. Pero 2-0 contra el Valladolid en casa. Y, bueno, el español arriba, arriba, ¿no? Y anda el español. Recuperamos el liderato. Un partido que... Hay gente que está criticando un poco, que no juego bien el español, es cierto, pero al final, ¿qué es jugar bien? Sí. Bueno, buen partido contra un rival que no se puede olvidar que venía encadenando 5 victorias. Un rival que va a estar ahí arriba. O sea, 3 puntos que después de la debacle, porque se puede decir debacle de Villarreal B, cuando unos niños nos pintaron la cara, pues sirve para recuperar un poco la confianza. Un toque de atención, ¿no? Y orden un poco decir. Es que a veces estos toques vienen bien, aunque sea... Porque, claro, la temporada había empezado bien, pero el español está teniendo más problemas con los rivales teóricamente fáciles que con los difíciles. Sí, porque creo que esa atención tuvimos con el Dense, con el Amorevieta. Con el Amorevieta al final remontamos en el último minuto prácticamente. Con el Dense solo se empató. Al final ya son varios toques de atención. Yo creo que el de Villarreal ya tiene que ser definitivo, porque este equipo tiene plantilla. Ya se demostró. Faltaba a Polo Zano, jugó Grajera. Bueno, ayer el sábado jugó Grajera. Entonces, tiene la mejor plantilla de segunda división, pero esto no hay que decirlo, esto hay que demostrarlo. El Pacheco, muy bien, ¿no? Se han ganado los elogios del vestuario, de la gente. Sí, además... Tiene un poco el cariño, ¿no? Porque es un tipo de jugador que gusta. Y se reivindica un poco del error ese que cometió contra el Tenerife. O sea, el día del Tenerife, a diferencia del día del Valladolid, tú eres mejor, tienes ocasiones, y el Tenerife te marca en una pifia de Pacheco. De estas que, al final, estamos obligando demasiado a los porteros a jugar con el pie, y hay muchos porteros que son porteros, no son futbolistas, no son extremos, no son laterales. Luis García destacó su equilibrio, ¿no? Como dices, es que es muy importante un portero en el fútbol, ¿eh? No le damos a veces el valor que tiene, pero cuando un portero está en forma, es medio equipo. En Madrid, Courtois se ha visto, cuando Ter Stegen ha recuperado su valor en el Barça también. El Espanyol, cuando ha perdido el valor de la portería, el año pasado se fue a segunda por culpa de la portería. De la portería, se fue a segunda por la portería. Porque por goles marcados no fue. Para conseguir objetivos necesitas muchas cosas, pero necesitas un portero que te gane puntos, o sea, que te salve partidos. Y el Espanyol, el año pasado, lo de la portería fue, yo creo, uno de los desastres más grandes en los últimos tiempos, deportivamente, porque no valía ninguno de los que iba viniendo hasta que llegó Pacheco. Este año con Pacheco, pues parece que le da un poco de seguridad. Sí. Y a partir de atrás tienes que crecer. Oye, hay que decir que este espacio, como igual que este programa, lo patrocina Inverlegal, también patrocinador común del Mil No Sense, nuestro amigo Jordi Cuchal y todo ese maravilloso grupo de abogados. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Que yo los descubrí porque ayudar a una familia estaba fatal, que tenía deudas, que no podía ni pagar el colegio de los niños, y que le haces aplicar la ley de la segunda oportunidad. Que hay que saber aplicarla porque la gente dice esto es fácil. No, no es fácil, ¿eh? Hay que reunir una serie de requisitos y Inverlegal siempre está al servicio de la gente más necesitada, de la gente débil, de la gente que tiene un problema con el banco. Son valientes como nosotros que nos atrevemos con Florentino y pues Inverlegal se atreven con los bancos. Es verdad. Si tenéis algún problema, recordad, Inverlegal.es, nuestro gran patrocinador. Y dicho esto, una noticia muy bonita, los jugadores del español saltaron el otro día con 11 perritos que buscan hogar. Creo que estos detalles son los que hacen grandes a veces a los equipos, ¿no? Fue muy bonito ver a cada jugador con un perrito, ¿no? Perrito que necesita ser acogido. Sí, es una... El español Iniciativa Solidaria se hace muchas. Esta ha tenido una repercusión que yo no creo... No sé si en el club se la esperaban porque en Estados Unidos Olé también lo ha sacado. En todas partes, ¿eh? Sí, sí. Periódicos y medios de comunicación importantes. Al final... Era Bradway. Bradway, sí, sí. Hay imágenes que impactan. O sea, al final, a todo el mundo nos gustan los perritos. Bueno, los perritos y los perros grandes. Los perros grandes, sí. Y al final, hay muchos que están abandonados y esto es una iniciativa para que toda la gente que quiera adoptar un perro, pues hay varias casas que han participado, varias centros de acogida. Entonces, la verdad es que la repercusión que ha tenido ha sido muy bonita. Y el lema es muy bonito. Sí. El perico no abandona. No abandona, sí. El perico no abandona. Jueva ahí un poquito. Cuando ganan las palaces. Oye, pues estamos viendo a Bradway. Otro gol de Bradway en español que está dando el resultado y Javier Pogado que sigue marcando. Sí, sí. Ahí lo dejo. Seis goles cada uno. Antes de esto, un detallito de lo de la campaña porque igual esto no se ha visto tanto en el campo. Dieron la alineación del español, hicieron un tuit con una alineación de 11 perritos, bueno, 11 nombres de perros, y la dijeron también. El speaker la dijo. O sea, que fue un momento que jugó muy bien. Que eran los jugadores y el próximo partido espérate lo tenía por aquí. Le gané. Le gané, el viernes va a ser. El viernes. Otra vez horarios malos de estos, pero bueno, es lo que hay. Es verdad, ¿qué horario? A las 9 de la noche otra vez el viernes. En el español lleva, me parece que son, o van a encadenar 9 o 10 partidos jugando a las 9 de la noche. Entre lunes, viernes. Lunes y viernes. Lunes y viernes la mayoría. Entonces, claro, este año que habían hecho una campaña de los niños hasta los 10 años no pagan, claro, no pagan porque no van al fútbol, porque no pueden ir. No te dejan ir, ¿no? No pueden ir. Oye, a seguir líderes, a ver si... El fin de semana es interesante porque es un español-leganés. Los seis primeros clasificados se enfrentan entre ellos. Entonces, me parece que es un Tenerife-Eibar, Zaragoza... Recuerdo, pero los seis primeros juegan entre ellos. Mil no cents después del partido. El sábado, entonces, ¿no? Sí, saldremos el viernes con previa y el sábado con... Y el sábado con el postpartido. Mil no cents, mil no cents. El periódico perico con papel ahí. Papel, papel. De esos que huele ahí. Dale una nota al español y lo mejor y lo peor para ti de esta... ¿Cómo hemos hecho con el Barça hasta ahora? Mira, lo peor, aunque esta semana dejaron la portería cero, es la defensa. O sea, 11 goles en 11 partidos es mucho para un equipo que quiere subir bien. Lo mejor la delantera. Decías Javi Puado, Breitwet, el año que el español subió hace ahora tres temporadas, parecía que solo era de Tomás, que metió 23 goles. En esta jornada llevaba seis goles. Ellos dos llevan los mismos goles. Los mismos goles, los dos, además. Bueno, oye, vamos a terminar, ya podemos poner el fondo habitual del rondazo si queréis, porque para terminar, Gemma ha preparado un estudio como no había jornada de liga, decimos, bueno, pues si nos quedamos cortos, le dije, prepárame un ranking de los jugadores que más cobran del mundo. Porque ya no es Messi el que más cobra del mundo. ¿Quién es? A ver, ¿quién diríais que es el primero? ¿Quién diríais que es el que más cobra? Que cobran más. Haaland. Haaland dirías tú. Cristiano. Cristiano. Efectivamente. Sergio y Kim Molins, gracias también, despido a nuestros youtubers y a nuestro socio, pero creo que han acertado con Cristiano. Cristiano Ronaldo es el que cobra más. Cobra 260 millones de dólares. Leo Messi es el segundo, cobra 135 millones de dólares. Por eso no volvió al Barça. 125 Messi, 260 al año. Cristiano Ronaldo. Sí. El tercero, Neymar Junior, 112 millones de dólares. Por no hacer nada. Nada. Por ser una Magdalena con patas. Ni juega. Sí, sí, sí. Antes tenía tableta, ahora es una Magdalena. El cuarto, Kylian Mbappé, 110 millones de dólares. El quinto, Karim Benzema, 106 millones. El sexto, Halal, con 58 millones. El primero que juega en Occidente. El siete, Mohamed Salah, 53 millones de dólares. El octavo, Sadio Mané, 52 millones. El nueve, Kevin de Brink, de 39 millones. Y finalmente, Harry Kane, con 36 millones. Fíjate, desde 36, el décimo, a 260. Madre de Dios. Al final, las ligas no van a aguantar. Es decir, si un jugador va a cobrar 200 millones y aquí va a cobrar 30, las ligas occidentales van a desaparecer, que es cuestión de un año, de dos, de tres. Sí, sí, sí. Las ligas potentes van a ser las de Arabia. Pero esto va a ser de tipo China. ¿Tú crees? Acordaros del boom de China. Ya hay rumores y noticias de que hay algunos jugadores que por mucho que ganan se ve que están un poco ya hartos del tema. Es que tienen mucha pasta de marzo. Sí, sí, sí. Por eso renuncias a lo que sea, pero empiezan a cansarse. Yo coincido con Javi que al final será como una moda. Te irás igual un año ahí y ganar mucho dinero, pero al final lo único que haces, no digo que no sea importante, pero es ganar dinero, no hacen nada más porque no tienen nada que hacer ahí. Perfecto. Entonces hay algunos que... Bueno, esto igual se acaba cuando le den a Arabia el Mundial 2034. Exacto. Oye, pues ya hemos acabado. Oye, yo que tenía miedo. Digo, no hay temas, no es igual. Siempre salen. Y aparte lo hemos pasado muy bien, hemos sido valientes como siempre en este programa y volvemos el próximo lunes, esperemos, con victoria del Barça y del Estatón. Venga, hasta la próxima semana. Adiós, adiós.